Música Me conformo mi amor con verte sonreír Y con verte pasar nada más junto a mí Me conformo mi amor con saber que a mi lado Fuiste tú muy feliz aunque hoy te olvides de mí Así es la vida mi amor Todo tiene un principio y un fin Mas yo no lo creía mi amor que a mi lado Eras muy feliz pero me conformo mi amor con recordar que fuiste mío Y que soy en tu vida todavía la más querida Así es la vida mi amor Todo tiene un principio y un fin Mas yo no lo creía mi amor que a mi lado eras muy feliz Pero me conformo mi amor con recordar que fuiste mío Y que soy en tu vida todavía la más querida La más querida La más querida Yo no lo creía mi amor Yo no lo creía mi amor